Como les anunciamos al principio del programa, las declaraciones de Angélica Rivera han tenido repercusiones dentro de la misma familia. Suelta la Sopa tiene imágenes exclusivas de un incidente desagradable en que Sofía Castro, la hija de la primera dama, ella sufrió un hotel en Las Vegas, sufrió un desaire cuando entraba sus compatriotas. La insultaron y hasta la buchearon. Imágenes que solamente podrán ver acá, ya que nuestras cámaras fueron las únicas en captar este suceso. Check it out. Sofía, ¿qué opinas de lo de tu mamá? ¡No, no, no, no! ¡Viva allá! ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? Vengo de vacaciones. ¿Qué te importa? ¡Rateros! ¡Que digan algo de Glaxiñapa! ¡Opina! ¡Que no tengan miedo! ¡Mátale a los estudiantes en México! ¡Estamos cansados! ¡Bien! Sofía, ¿qué opinas de tu mamá? ¿Quién es la chica aquí? Sofía, ¿qué es la de la hija de Bracia? ¡Lasemos al ratito! ¡Lasemos al ratito! ¡Lasemos al ratito! ¡Las vejame! ¡Las vejame! ¡Las vejame! Mira, es desagradable ver estas imágenes porque vemos el sentir del público. Ya no hay miedo, ya la gente está al límite con esto que acabamos de ver. Fíjate que la otra vez estaba leyendo un comentario, nos robaron tanto que hasta nos robaron el miedo. La gente está enojada, la gente está dolida, la gente tiene mucha rabia. La verdad es que yo no sé si ha sido prudente esta decisión en medio de todo esto. Que Sofía esté en Las Vegas en estos premios en este momento no me parece lo adecuado. ¿Sabes lo que pasa? Que el mundo ahora mismo se encuentra en una posición bastante sensible. Porque esto que está pasando en México es de alguna manera un poco de lo que pasa en cada uno de nuestros países. Y uno se siente identificado porque a mí como venezolana me decían, claro, es que es lo mismo que pasa en mi país, a Juan Manuel, a tantos de nosotros. Es que es terrible lo que está pasando en tantos países. Yo quisiera pedirle a la señora directora que ponga el video de nuevo específicamente en el momento en que Sofía está pasando por estos momentos incómodos. Por supuesto que ella no tiene la culpa de lo que hayan hecho la gaviota o Peña Nieto, pero definitivamente ella sabe que si llega a Las Vegas, pues por supuesto que la van a preguntar por el tema. Yo me pregunto qué va a pasar esta noche en el evento, en la premiación, cuando si ella suba al escenario, qué va a pasar con todo el público que está en las graderías, qué le van a decir, qué va a pasar cuando esté por la alfombra roja y toda la prensa le esté preguntando y sobre todo el público que está en la alfombra roja le grite. ¿Quién está asesorando a la familia presidencial?